El gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal, festejó el Día de los Maestros. Lo más importante de esto es venir a agradecerles, porque el Yucatán que estamos construyendo no sería posible sin el trabajo, el apoyo de todos ustedes. En el siglo XXI regresó la entrega de medallas y reconocimientos para los maestros de entre 30, 40 y 50 años de servicio. En su mensaje en el estado, el próximo año se sacarían 50 maestros entre mujeres y hombres que viajarían al extranjero para un curso de inglés de primer nivel. 20, 30, 40, 50 años, estamos hablando de vidas enteras dedicadas a la educación de cientos de niños, de niñas, los que hoy gracias al trabajo y al esfuerzo de todos ustedes, pues son mejores personas. Hoy estamos aquí para venirles a reconocerles, entregarles su medalla, tomarnos la foto, sus cheques también. En este evento fueron 500 más los que recibieron estas medallas y reconocimientos. Además, desde muy temprano se les ofreció un desayuno para la espera de estos reconocimientos. ¡Gracias!